Viaja casi todos los días al Congreso en Valparaíso donde ha negociado los proyectos de ley, pero respecto al salario mínimo, algunas críticas apuntan a que el ministro, Cristian Larroelé, dejó de lado el diálogo que pudo lograr los ansiados acuerdos. Y ahí estamos, en trabajo con el saldo mínimo, porque ni siquiera un acercamiento, una conversación. Vemos la ineptitud y la inhabilidad de este ministro. Salario mínimo, ¿de quién es la responsabilidad? En el Congreso muchos evalúan bien su desempeño en estos dos años de gobierno. Aún así, también hacen notar que en el último tiempo la distancia ha entrabado la discusión y nuevamente surge el tema del salario mínimo. Yo tengo una evaluación positiva en relación a lo que ha hecho la Ruleti y en forma especial también Claudio Alvarado. Yo creo que hay que reforzar, esta relación con el Parlamento debe ser permanente, continua, no solamente 24 horas antes de las votaciones. Y eso tampoco es culpa, creo yo, del ministro Larroelé y del subsecretario Alvarado. No obstante que han estado aquí presentes, porque esto es una cuestión que maneja directamente el ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, en coordinación con el presidente de la República. El teléfono se tiene que calentar de las idas y vueltas en las llamadas antes de que los temas se resuelvan. Hay que conversar, hay que socializar. El episodio con RN, donde el partido oficialista acusó falta de diálogo a los ministros políticos, el mismo Larroelé lo da por superado y aclara en dónde está ahora radicada la intransigencia. Uno hace los máximos esfuerzos, pero cuando hay actitudes que no permiten que se alcancen acuerdos, las personas tienen que, y la oposición tiene que asumir las responsabilidades. Según cifras del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el promedio de aprobación de proyectos de ley es de un 53% versus un 51% de los gobiernos de la concertación en igual periodo. Y al ministro Larroelé le queda tiempo para reforzar o demostrar que no ha perdido su poder negociador. Gustavo Manén, CNN Chile.